Hola, 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 bienvenidos al canal Bueno, hoy os traemos un nuevo vídeo después de cientos de millones de años Y entonces, atención de cómo estás sujetando el palo con los pies, ¿vale? Bueno, venga, no pasa nada, esto luego lo voy a meter, pues no voy a... Entonces, este vídeo trata de un videoclip Es expectativa versus realidad del videoclip de Mi Cama de Karol G Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero bueno, ahora veréis el resultado, a ver si os gusta Mi cama suena, suena, dentro mismo No he olvidado deciros que si os gusta, que os suscribáis, que les dé al like y todas esas cositas Venga, buenos días Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste cuando yo te hacía Pum, pup, pup, pum, 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 piensa Que yo me quedé tranquila Y lo estén haciendo fila Mientras que tú intentas dar Y cama suena y suena